Escuchad, pueblo querido, un mensaje de Jehová Inclinad vuestros oídos, pues el fin cercano está Enojado quedó con el hombre Jehová y sus días fueron acordados Y les dijo Jehová, mi espíritu con el hombre no contenderá A los antes diluvianos, por Noé Jehová le habló Y por ser un varón justo, aquel pueblo no le oyó No te olvides, pueblo mío, como en días de Noé Pues Jesús es ahora el arca para el pueblo que les dio Enojado quedó con el hombre Jehová y sus días fueron acordados Y les dijo Jehová, mi espíritu con el hombre no contenderá Señor, escucha mi petición Que a ti yo hago de corazón Toma mi vida, toda Señor Porque en a un rango, sálvame oh Dios Oye mi ruego, buen salvador Dame consuelo en mi aflicción Calma mi llanto y mi dolor Sana mi herida, oh Dios de amor Ave perdida, sin ti yo soy En estos mares de perdición Si tú no tomas, bella el timón Hazla un naufragio, lo hazla Señor Si tú el piloto, toma el timón Salva esta nave, sálvala oh Dios Canta sin rumbo y sin dirección Quédala al puerto de salvación Oye mi ruego, buen salvador Dame consuelo en mi aflicción Calma mi llanto y mi dolor Sana mi herida, oh Dios de amor Cristo vendrá a la tierra Componer y majestad Él vendrá como lo prometió En una nube a su iglesia levantar No durmamos, estemos supercibidos Porque muy pronto esto acontecerá El Rey de los Reyes descenderá Mandemos gloria y alabemosle a Él Que gloriosa será cuando estemos allá Alabando al Señor de los Señores En la Santa Ciudad En la Santa Ciudad Donde sólo habrá paz Alegría y felicidad El Señor nos manda que velemos Como ladrón Como ladrón en la noche así vendrá Y en una nube nos arrebatará Nos llevará a esas mansiones celestial Escuchar 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 Lo que dice en su palabra Esperemos Y oremos con fervor Porque el Señor No da la subvenida Que glorioso Nos iremos con Él Que glorioso será cuando estemos allá Alabando al Señor de los Señores En la Santa Ciudad Donde sólo habrá paz Alegría y felicidad Bendito sea tu nombre tan glorioso Oh Jehová, Dios poderoso Roca de la eternidad Roca de la eternidad A ti se doblará Toda rodilla Y tus grandes maravillas Las tendrán que confesar Los ángeles de luz Los serafines Y querubines A millares A millares Te dan gloria Sin cesar Postrados a tus pies Te dicen Santo 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 Por toda la eternidad La mano de Jehová La mano de Jehová Fue sobre mí Y su Espíritu Llevóme A un campo de dolor El campo estaba lleno El campo estaba lleno de los huesos De las almas que había muerto Sin esperanza de Dios Me dijo hijo del hombre Profetiza, profetízale a esos huesos Así dice vuestro Señor Y yo pondré mi espíritu sobre ellos Pondré carne Pondré nervios Y vivirán Dice Jehová La casa de Israel Se levantó Y estuvieron en sus pies Una grande multitud Y dijo el creador Oh pueblo mío De mi espíritu Vendréis Y viviréis Jehová Un nuevo corazón Pondré en vosotros Y yo seré pueblo mío Y yo seré vuestro Dios En vuestra tierra Rey Que descanséis Mis mandamientos guardarán Y sabrán que soy Jehová Y esos que están de blanco vestido Son aquellos que han venido De grande tribulación Sus ropa Sus ropa Las lavaron En la sangre Del cordero Inmaculado Y hoy le sirven Al Señor Señor El Señor El Señor Y a un infierno Y a un infierno seguro marchará El mensaje Sin vacilar En estos tiempos Tan peligrosos Tan peligrosos Las naciones Las naciones Dando el grito de guerra Han sembrado El odio por los pies Cristo dijo, no habría paz en la tierra, profecía que tiene ya su fin Tener ánimo hermanos, son peligrosos los tiempos ya Los hombres estés creciendo, las nuevas de gozo y paz Tener ánimo hermanos, dar el mensaje sin vacilar Nuestros tiempos tan peligrosos, Cristo los guarda de todo mal Los amigos de Jesús van predicando El evangelio con señales por doble Y de Cristo ellos van testificando Que con su sangre derramada nos salvó Que prodigios, maravillas y señales Vivirán a los que hayan de creer Sus amigos le cantan aleluya Gloria a él, sana a él, salva a él En la cruz llegó hasta el Calvario Y como ofrenda por nosotros se entregó Y por sus llagas fuimos nosotros curados Mucho antes, Isaías lo anunció Fueron sus manos heridas por los clavos Y sus plantas otro clavo traspasó Y su sienes de sangre fue manchada Por la corona de espina que llevó Que prodigios, maravillas y señales Seguirán a los que hayan de creer Sus amigos le cantan aleluya Gloria a él, sana a él, salva a él Que el reloj sana su alarma Y ha despertado en mi alma Ya no hay noches en mis días Del sueño ya desperté Y ahora vivo días alegres Día de gozo y plena calma Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Mi alma estaba dormida Y en tinieblas encontraba Y dormida si vivía Sin esperanza y sin fe Más un día de mañana Cuando más dormida estaba El reloj sonó su alarma Y del sueño desperté Ya el reloj sonó su alarma Y ha despertado en mi alma Ya no hay noches en mis días Del sueño ya desperté Y ahora vivo días alegres Día de gozo y plena calma Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Sus cuerdas son poderosas No se atrasan ni adelantan Su hora es la más exacta No hay reloj que sea igual Y esas cuerdas tan gloriosas En mi corazón se hallan Y el tic tac de su campana Despierta me sostendrán Ya el reloj sonó su alarma Ya ha despertado en mi alma Ya no hay noches en mis días Ya no hay noches en mis días Que el sueño ya desperté Y ahora vivo días alegres Día de gozo y plena calma Porque mi reloj es Cristo Y por siempre vive en mi ser Es un gozo caminar Y al paraíso llegar Por la senda estrecha de la salvación Muchos quieren engañar Y me tratan de llevar Por la senda ancha de la perdición Yo di a mi Cristo un eterno sí Tú también le puedes responder así Al que me tiende a pecar Yo le puedo contestar Yo di a mi Cristo un eterno sí El ladrón logró entrar De la cruz al bello hogar Dios también me da poder y bendición Venceré en la lucha aquí Por la sangre carmesí Cuando busco a mi Señor en oración Si tú vives en el dolor Ven al tierno Salvador Él te llama Dale hoy tu corazón Dale a él todo Y tendrás la salvación Y le veremos en su celestial mansión Yo di a mi Cristo un eterno sí Tú también le puedes responder así Al que me tiende a pecar Yo le puedo contestar Yo di a mi Cristo un eterno sí 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 En este mundo lleno de dolor Rodeada estoy de pruebas mil Soy incapaz de lidiar con Satanás En esta lucha tan hostil ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él es el único camino a Dios ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida y es la verdad Mi gozo es caminar con Él Cristo es el único camino a Dios A mí más dulce es que la miel Hombre y sed en mi alma tengo yo La satisfaz de mi Jesús En ningún otro hay salud y paz Cristo es el príncipe de luz ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré sino a Jesús? Él es el único camino a Dios ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré sino a Jesús? De tu cántaro dame Dame tú de beber A la samaritana Dijo un día Jesús Porque siendo judío ¿Me dirías la voz? Dios respondió con demencia La mujer que ignoraba La grandeza de Dios Oh, si tú conocieses Ese don que es de Dios ¿Y quién iré sino a Jesús? ¿Y quién viene a rogarte Que le des de beber Quizás tú pedirías Y él podría te dar Agua más deleitosa Que en los pozos terreno No podrás encontrar Quien bebiera esta agua Volverá a tenerse Más aquel que venderé De la que le daré Para siempre declaro Que más sed no tendrá Más será en él la fuente Que para vida eterna Con poder saltará Más será en él la fuente Que para vida eterna Con poder saltará Al rey de los reyes Jehová el glorioso Cantemos con gozo Y con grande adoración Con grande reverencia A él nos llegaremos Su nombre ensalcemos De todo corazón Gozo y paz Hay en mi alma hoy Su gracia me salvó Y aseguró mi salvación Es mi anhelo Es mi anhelo A mi señor servir Su voluntad cumplir Y para él siempre vivir Oh cuán dulce esperanza Nos alienta Para seguir La senda La senda que el maestro Nos marcó Con su ejemplo aquí Allá en la hontananza Al fin de la labor Señor Daremos Daremos alabanza A nuestro salvador Al rey de los reyes Jesús el amante Sublime y triunfante Al mundo volverá Al mundo volverá Con todos sus santos Con alegres santos Su iglesia anhelante A él se unirá Gozo y paz Hay en mi alma hoy Su gracia me salvó Y aseguró Mi salvación Es mi anhelo A mi señor servir Su voluntad cumplir Y para él siempre vivir